Ahí está, me la heila, eh, me la hace teila, oye, mira dónde es esa. Oye, muchacha, cómo te gusta hacerte la biduga, la gadacha. Tú ten cuidado, esa cosita es empacha, la biduga, la gadacha. Oye, muchacha, cómo te gusta hacerte la biduga. La gadacha, tú ten cuidado, esa cosita es empacha, la gadacha. Ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo. Ay tranqui, tranqui, tranqui. Ponte en bandida al lemeneo, que te coja el pisteo. Ey, yo le subí de chacha, que si pituco el gatoche, to' pa' pisteo, muchacha. A ti te gusta que yo ma' el leñao, sí, 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 pa' después métete con el h. Tiene que poner tu ampare, meto en esto, que te andas a la milo. ¿Qué hiciste? Tiene que, tú me respeta, que eso sí no sirve. Oye, muchacha, cómo te gusta hacerte la biduga, la gadacha. Tú ten cuidado, esa cosita es empacha, la pituca, la gadacha. Ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo. Ah, mira, ahora para la cintureo. Ponte en bandida al lemeneo, tranqui, tranqui, tranqui. Ponte en bandida al lemeneo. Te quedo con la pituca, con la cadacha. Ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo, ponte en bandida al lemeneo. Te quedo con la cadacha. Ya no sé qué, no se acababa de decirle a esa muchacha. Si te está congente con ella, no existe en la ficha. Tranqui, niña. Cuenta, tranqui, que te veo. En el pituca, en el caballo, ponte en bandida al lemeneo. Oye mira, mira, qué ron que se la regja. Y nada, qué ron que se la regja. Esta vez te metí pa' el control. Te lo juro que yo no me gusta, pero pa' este viejo un 30. Nani, vejantos tema. Te la ata pa' pa' mi to' puto, قe'. Ote es pa' aldearle mendejo. Ote es pa' aldearle mendejo. Agraba' la cintureo. Ote es pa' aldearle mendejo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ote es pa' aldearle mendejo. Mira, 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 mira. Si te oficiaste, se mate el banco. Cañodi, te pongo a pua, 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 pua. Poteje pa'l día alemeneo, e-o-e-o-e-o. Poteje pa'l día alemeneo. La brava' la cintureo. Poteje pa'l día alemeneo. Ay, tranqui, tranqui, tranqui. Poteje pa'l día alemeneo. Sí, qué te jodió el pinteo. Oye, mira, yo soy el verdadero, mi 커�io. El ingeniero. Yo soy de mi 커�io verdadero. Que no me pongas nada. Oye, que no me pongas nada. Que no me pongas perfecto. El cover, el cover. Tú sabes no es más nada. Tú sabes no es más nada. Tú lo conoces yo, tú lo conoces ya El pilotea es lo peor, tú lo conoces ya No hay más nada, el peor te hago la cola Mira, te quiero chiquitico, chiquitico To' está rico, to' está rico, to' está rico, ya, ya